Si me has pedido su hija, ¿eh? Se la saco por ahí, se la me cae en la casa Se lo mismo, ¿eh? Que me dice yo, que no hace más fantasía Que me llamo una margota Ojo que me pagaste la pena Ojo que me pagaste la pena Si se me guste, me guste, me guste, me guste Que me ponga fiesta Que me guste, me guste, me guste Que me guste, me guste, me guste, me guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!